Ser estudiante extranjero en Rusia puede ser más beneficioso de lo que parece. Conoce por qué. Ventajas de estudiar en las universidades rusas Además de ofrecer una excelente calidad académica a los precios más bajos de toda Europa, profesores de primer nivel, aprender otro idioma y demás, las universidades rusas también ofrecen otro tipo de beneficios a sus estudiantes que harán de su estadía en la ciudad más amena y divertida. Mira el video completo para saber cuáles son. Transporte ilimitado. La universidad te da el carnet que te identifica como estudiante, con el cual podrás comprar un cupón de 6 dólares al mes en el metro y buses de la ciudad, a diferencia del boleto normal que tiene un costo de 30 dólares al mes. Con este podrás transportarte todas las veces que desees. Participa en nuestro sorteo y gánate un cupo para un curso de ruso totalmente gratis. Para participar solo debes dejar tu nombre en los comentarios junto a un número de WhatsApp o correo electrónico. ¿Qué estás esperando? Ve al cine. Muchos cines en Rusia cuentan con la opción de pagar la entrada con un 50% de descuento para todos aquellos que tengan un carnet universitario o tarjeta de estudiante extranjero. Dependiendo del cine varían las horas. Puedes ver película desde 2 dólares. Compra comida. Algunos restaurantes y cafés en las principales ciudades del país ofrecen descuentos desde el 10% para estudiantes universitarios locales y extranjeros. Puedes comprar una pizza, tomar un café durante una sesión de estudios y mucho más. ¿En cuál universidad estás interesado? Si deseas estudiar en Rusia puedes solicitar asesoría gratuita en www.estudianrusia.com y gustosamente te atenderemos. Alcanza tus metas. Estudia lo grande. Estudia en Rusia. Si te gustó este video comenta, dale like y compártelo con tus amigos. Ah, y por supuesto, suscríbete. ¡Suscríbete!